Bienvenidas todas y todos compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Prometimos dar un corte de la afiliación el día de hoy, el 29 de enero, y en virtud de ello estamos realizando esta conferencia. Hasta el día de ayer tenemos la siguiente información. Nuestro corte nos indica que tenemos aproximadamente 80 mil afiliados en tan solo 20 días, lo cual nos indica un ritmo de afiliación de 4 mil afiliados por día. Entonces estamos muy contentos por la respuesta, porque independientemente de las dificultades técnicas de diversa índole, estamos cumpliendo con nuestras metas diarias, y aún todavía no se despliega la infraestructura total en los distritos, en todos los distritos, municipios. Tenemos entonces más de 60 mil hojas entregadas de 190 distritos y aproximadamente 20 mil hojas en tránsito por llegar de 110 distritos. Para dar mayor información, más detallada, el compañero Tomás Pliego va a tomar la palabra, pero nuestro dato general es que tenemos ya, estamos rebasando los 80 mil afiliados a 20 días del inicio de la campaña de afiliación, a un ritmo de 4 mil afiliados por día. El ritmo de afiliación, como ya lo comentó el presidente del Comité Ejecutivo, es de aproximadamente 4 mil ciudadanos por día. En todos los estados de la República, se está llevando a cabo esta campaña de afiliación, los comités ejecutivos estatales de todos los estados y del Distrito Federal tienen a su cargo esta tarea y van acompañados de los integrantes de la estructura de nuestro movimiento en cada uno de los 300 distritos electorales. Entonces, nosotros tenemos en este momento, ya en la mano, en nuestro poder, 60 mil 298 afiliaciones, hojas de afiliación, formatos de afiliación, como este que está aquí, que ustedes conocen, ya lo hemos presentado, y tenemos en tránsito, o sea, en camino, aproximadamente 20 mil, lo cual suma 80 mil y tantos afiliados en todo el país. Ahora bien, hay un fenómeno muy interesante que se está dando, y es que, como este formato y la guía para su correcto llenado, está en nuestras páginas de internet, como morena.si, regeneración.mx, por ejemplo, muchos ciudadanos han estado bajando el formato, lo han estado distribuyendo, lo imprimen, y siguiendo con el instructivo, pues afilian en los mercados, en las plazas, centros de trabajo, núcleos familiares, núcleos de amigos, y hace un rato, por ejemplo, una ciudadana se presentó aquí con nosotros, y nos entrega este tanto de afiliaciones, que son aproximadamente 100 afiliaciones. Entonces, adicionales a estos datos que estamos dando, y eso está sucediendo en todo el país, en todas las capitales, ciudadanos, grupos de ciudadanos, que se están sumando de manera voluntaria, autónoma, bajan el registro, afilian, y de repente se aparecen aquí, o en los comités ejecutivos estatales, o nos llega un paquete por mensajería, con 20, 30, 40, 50, 100, hasta 200 afiliaciones nos han llegado. De manera tal que podemos decir que la campaña de afiliación a Morena es todo un éxito. Vamos a estar concentrando esta información aquí en la Ciudad de México. A este formato se le va a colocar el correspondiente código de barras. Ayer estuve yo en el Instituto Federal, tuvimos una reunión técnica con los técnicos del IFE, y ahí definimos ya este proceso, que con estos números corrobora que va viento en poco. Yo me atrevería a hacer un cálculo aproximado, de que para los próximos días vamos a andar sobre las 100 mil afiliaciones ya.